Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, que hacemos con el apoyo de Seipa Business School, el ciclo de conocimientos de coordinadora y con fama. Nuestro siguiente invitado es Saúl Franco Marulanda, comunicador social del Tour La Vuelta en la Sierra. En este tour se recorre el oriente de la ciudad para descubrir al Medellín Viejo, el aporte de esa zona a la ciudad, los procesos de transformación físicos y sociales, además de conocer la historia de un hombre célebre y poderoso, coroleano amador. Por si fuera poco, recorren a pie el barrio de la Sierra, donde dejan prejuicios sociales y personales para ver a Medellín con otros ojos por medio de la vida de un barrio popular y su relación entre campo y ciudad. Muy bien. Saúl, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bien. Al leer esto sentí como si estaba contando un cuento, una historia y me imagino que hace parte de lo que ustedes comparten cuando están recorriendo este barrio. Sí, más o menos es eso. Son historias que atraviesan la ciudad y que son parte de nuestra identidad, pero que a veces no conocemos. Qué bien, hombre. Qué interesante eso. Así que ya vas a contarnos un poquito más de eso. ¿Y cuánto tiempo lleva este tour? ¿Cuánto tiempo llevan ustedes? Pues se está ejecutando hace 15 meses, pero hay detrás más de 6 meses en diseño. Preparación y diseño y todo eso. Y justamente que hablas de diseño, tú dices que en ese proceso de emprender hay que ser flexible en el diseño y la ejecución del producto. Cuéntanos un poco más sobre ese tema de cómo es el tema de la flexibilidad en el diseño y ejecución. Bueno, porque a veces uno sale pues como con un producto y es, es decir, tengo esto y es con 5 puntos, es de este color y ya. Pero eso puede traer dificultades porque de pronto a la gente lo quiere de otra manera y como tenemos poca producción o pocas alternativas, pues la gente se va simplemente. Exactamente. Entonces descubrimos que, por ejemplo, en el tour que pareciera que la gente no va a decir nada porque ya sabe qué es lo que va a hacer. Aparentemente, sí. Sí, entonces, pero entonces llega la universidad que dice, pues queremos ir, pero necesitan, vamos a ir con los de arquitectura o los de ciencias políticas o aparece una empresa que dice, queremos ir a conocer cosas puntuales como la economía, no sé. Entonces hay que ser flexibles porque ya está el otro tipo de turismo que es el que hacen los ciudadanos, pero esto no es un tour solamente para los extranjeros, sino que también es para los mismos de Medellín que a veces no se atrena a pasar más allá del centro de la ciudad. Claro. Qué interesante eso porque obviamente también nos volvemos rígidos en cuanto al diseño que tenemos de un producto y no somos capaces tampoco de ser flexibles en ese sentido. También dices algo muy interesante que realmente cuando lo leí quería conocer tu experiencia en ese sentido. Tú mencionas que pensar y diseñar en grande a veces nos puede limitar. Sí, y más que todo para adquirir los recursos. Es decir, yo evidentemente es bueno tener una meta o un sueño, pero al momento en que yo vaya a empezar a ejecutar no necesariamente tengo que estar construyendo hacia allá, sino ser flexible y tal vez personalizar. Ok. Que es lo que, porque mira, el bambú es flexible, entonces lo azota el viento, la tormenta y él se mantiene levantado. Sí. En cambio hay otro tipo pues de, digamos que de palos que como son muy rígidos se quiebran fácil. Ok. Entonces cuando yo sueno mucho en grande pues establezco todo un protocolo y unas cosas, pero de pronto la realidad me dice, o sea, no puedo acceder a ese producto con esos protocolos o esa burocracia, por decirlo así. Que bien, o sea, de alguna manera lo que mencionas y lo que tu mayor aprendizaje hasta el momento, por lo que te comprendo, es la importancia y la flexibilidad cuando estamos emprendiendo. ¿Cierto? Sí, es correcto. Muy bien. Ya nos has compartido esas enseñanzas, Saúl. Así que ahora, por favor, a cuál cámara, a esa cámara que están aquí indicándote. Cuéntale a la gente cómo pueden conseguirlos para vivir esa historia, esa tradición y ese barrio que nos quieres compartir a través de los recorridos. Bueno, nos pueden seguir en arroba la vuelta en la sierra y numeral la vuelta en la sierra y numeral Medellín con otros ojos, que ahí están pues nuestras redes sociales y nos pueden escribir si quieren visitarlo con un grupo, solos y conocer un poco más quiénes han ido y qué han descubierto. ¿Y cada cuánto hacen los recorridos? No, cuando ustedes nos soliciten. Pues igual hay horario en la mañana y en la tarde, o nos adaptamos, somos flexibles. Exacto. Al final de cuentas somos flexibles y hace parte de ese proceso de querer emprender. ¿Algo más que quieras alinear sobre tu emprendimiento antes de la pregunta que le vamos a dejar a nuestra experta, si tienes una pregunta para ella? No, no, la pregunta para la experta sería, bueno, ¿cuánto es lo mínimo? Porque digamos que yo, se maneja poco efectivo, entonces, ¿cuánto es lo mínimo que me podría ofrecer? Y para saber, estos emprendedores que nos ven también, ¿con cuánto, ese mínimo monto yo puedo acercarme allá o no? Ok, muchas gracias, Saúl, por esa pregunta. O sea, ¿cuál es el monto mínimo que puedo requerir? ¿Cierto? Una cosa así, Saúl, muchas gracias.